Representantes de gobierno, sociedad civil, líderes empresariales, religiosos y académicos rindieron protesta como integrantes de la Mesa Ciudadana de Paz y Seguridad de Zamora, encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Durante la instalación, los distintos representantes expusieron la problemática de inseguridad que aqueja a la región, por lo que Ramírez Bedoya advirtió que la atención será inmediata y de prioridad para la seguridad de todo el Estado. La situación que vivimos en esta región es una situación de atención inmediata y tenemos ya claro lo que en principio tenemos que preguntar a Saúl y la ley. Y digo en principio, porque esto tiene que irse complementando, ajustando, flexibilizando conforme a lo que esta Mesa Ciudadana de Paz y Seguridad también nos vaya a marcar. Y no es un tema de números o de elementos, sino de estrategia y de coordinación. El gobierno municipal tiene su policía, el interno municipal tiene destacamentado a su policía, el gobierno federal tiene destacamentado a su policía, que es la banda nacional. Pero necesitamos trabajar en una estrategia única. Reiteró que el Fortapaz se va a usar en la profesionalización policial, equipamiento de seguridad pública, infraestructura de seguridad pública, prevención y participación ciudadana e implementación del Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas, así como la Red Nacional de Radiocomunicación, Video Vigilancia y Geolocalización. No obstante, aseguró que la estrategia implicará varias acciones, desde lo ambiental, con el rescate del río Duero, hasta la reactivación cultural y apertura de instancias infantiles, el campus de la Universidad Michoacana e infraestructura de carretera para una mejor conectividad con el sector productivo. Finalmente, destacó que Zamora es un municipio prioritario por las circunstancias que atraviesa, por lo que reiteró todo el apoyo del gobierno para recuperar la paz. Informó para el Sistema Michoacano, Pablo Torres.